En vivo, totalmente en vivo. Nos hemos venido aquí a la ciudad de Guales y vamos, he invitado a la Marillita, a el mariachi mexican food. Marillita. Aquí le he traído al mejor restaurante de Guales. En estos momentos vamos a entrar. Y aquí está el menú. Welltrys necesitamos. Estas son las comidas buenas, mírame. Así que vamos a ver qué hay aquí adentro. Bueno, tienen buena barra. Buenas. Un lujo. Aquí es un lujo total. ¡Qué bien!